¿Qué significa saludar? Yo digo que hay cinco caminos o cinco formas a través de las cuales podemos demostrar nuestra calidad como persona al saludar. La primera, saludar por confianza, es decir, cuando hay familiaridad con la otra persona. La segunda, saludar por conexión, cuando saludamos a alguien que sin ser familiar sí existe un vínculo con esa persona. La tercera, saludar por cortesía, que sin ser familiar ni tener un vínculo, saludamos con amabilidad a la otra persona. La cuarta, saludar por compromiso, cuando ya hay cierta obligatoriedad de saludar a la otra persona por alguna situación. Y la quinta, saludar por educación, es decir, cuando sacamos a flote nuestros buenos modales y saludamos. ¿Estás tú de acuerdo con mi abuelita que decía, la calidad de una persona se nota desde el saludo? Recordemos que saludar no solo es respeto y cortesía, también, también significa salud hacia el otro. 60 segundos para reflexionar.